FONORAMA Hola, pues muy bien, buenos días y bienvenidos al FONORAMA 2024. Esta es la decimoctava edición. FONORAMA es un concurso organizado por alumnos de la Escuela CEIMAR para dar oportunidad a los talentos musicales de Castilla y León y que muestren sus actitudes artísticas. Normalmente FONORAMA constaba de dos semifinales, pero este año se amplía a tres. ¿Por qué, Carlos? Pues por la sencilla razón, que son muchos los grupos que se han apuntado al FONORAMA y para darles un poco más de salida y por ampliar el turno de actuación. Estas semifinales se celebrarán los días 22, 23 y 24 y la gran final será en la Sala Blanca del Lava el día 26 a partir de las 8 de la tarde. La entrada será gratuita, así que no tenéis ninguna excusa para no venir. Este evento se realiza para la formación de los alumnos para desarrollar su futuro de técnicos audiovisuales y poner en práctica sus estudios. Este año los beneficios irán destinados a la Asociación Autismo Valladolid, ya que va a ser un evento benéfico. Además de eso, también debemos mencionar a nuestros patrocinadores, que sin ellos esto no podría ser posible. Comenzamos con el taconeo flamenco, Foyelsa, Musicarium, Bar el Barrio, Esforza Gym, Peluquería Chus y Conchi, La Arboleda, Coca-Cola, Blanco y Negro, Grupo Yera, Extrañas Producciones, Grupo Billingham, Scafo Eventos, SRG Audiovisual, Lotes y Cestas de Navidad, Ayuntamiento de Valladolid, Lava Laboratorio de las Artes de Valladolid, y la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar. Este año vamos a contar con un jurado de lujo, compuesto por Raúl Núñez, pianista de la banda Linda Burnetti, ganadores del Fonorama 2023. Óscar Arratia, periodista musical en Castilla y León Televisión y por tercer año consecutivo Javier Carballo, actor y cantante de la banda de los Picharrondilleros. Multitud de grupos han optado a presentarse a Fonorama 2024, pero solo nueve han conseguido llegar a la semifinal. Hoy vamos a contar con tres de ellos que vamos a presentar a continuación. Vamos a comenzar con En Clave DC. Este grupo se caracteriza por hacer música con temática al amor, así que vamos a estar todos muy amorosos. Sus influencias musicales son Fito y Fitipaldi, Marlon y Sofía Illar, entre otros. En Clave DC reúne una formación cambiante de músicos con el liderazgo de Celia González, artista bellissoletana multidisciplinar. No os dejáis más a la expectativa, así que que su música hable por sí misma. Con vosotros, En Clave DC. Claro, yo soy En Clave DC y hoy vengo acompañada de una banda que la verdad que es un sueño. Hola, mi nombre es Ingrid Torres y soy baterista. Yo soy Abigail y soy la bajista del grupo. Yo soy Teru y soy la guitarrista y hago también algún corillo. La verdad que, no sé, la música siempre ha estado muy presente en mi vida. Empecé estudiando piano y después haciendo canciones y pues hasta aquí. Yo creo que grupos como Fitipaldi es algo que me ha llevado a tener muy claro que yo quiero estar con músicos haciendo canciones en un escenario. Siempre pop, rock y también muchas influencias del flamenco. Pues es un poco Fitipaldi, escucho mucho a Marlon, Sofía Larr también. Pues es la segunda vez que me presento y creo que es como una forma muy bonita de darse a conocer, de jugar a la música y como una excusa para juntarse y tocar. Pues casi todo lo voy subiendo en Instagram, Spotify y también en mi canal de YouTube. Que en tu foto de pantalla yo quiero estar, que me digas al verme, que guapa que estás, que te vuelven las ganas, las ganas de tenerme. Que me digas, bebé, aunque no llegues a veinte. Tus llamadas de noche solo para escuchar, con te quiero al que nunca sé cómo contestar. Que me digas, bebé, aunque no llegues a ver si necesito perderme. Me sobra la prisa para tener agua, que me digas, bebé, aunque no llegues a ver si necesito perderme. Que me digas, bebé, aunque no llegues a ver si necesito perderme. Que me digas, bebé, aunque no llegues a ver si necesito perderme. Me sigas, bebé, aunque no llegues a ver si necesito perderme. El ridículo vidrio, pensar en dos ojos, no sé si para el mío, el verde en tus ojos Te sobra la prisa, para tener a tu voz, echamos un mal con la humildad Pa' darte perder tus nervios cuando haga alguna sensibilidad Y para ser mi vida, no canso nada, mis más ganas, y para tu, para tu, para tu, para tu, para tu Te sobra la prisa Yo soy Javier Caraballo, soy actor de teatro, de audiovisuales, y también, bueno, por parte de un par de grupos de música, los Pichas y los Hermanos Macarena. Yo soy Óscar Arratia y soy presentador de televisión en Canal 7 de Castilla y León, con la música a todas partes Y también tengo dos programas de radio a nivel nacional, uno en Intereconomía, que se llama España con Caña y Río de la Vida con Radio Buenos días, yo soy Raúl Núñez, soy teclista, pianista, actualmente estoy en un grupo de Musical Blues y Fan Y bueno, es algo, mi trabajo no tiene nada que ver con el estilo médico, yo personalmente, pero bueno, es algo Bueno, hay cosas que son, que pensamos que tienen que estar siempre, pues afinación, puesta en escena, un casting de la música, una serie de criterios que son más o menos, pero luego De verdad, lo más importante es lo que un grupo de repente te proponga, tú ves un grupo y de repente, en vez de sorprenderte por la afinación, te podés sorprender por la puesta en escena, por una propuesta interesante, desde un punto de vista de gusto musical Entonces, vivir con la mente abierta Al final es un compendio de varias cosas, de una puesta en escena, de interpretación, pues unas melodías, unas rítmicas, y un empaste, y un desarrollo general Y el elemento sorpresa, que también es muy importante, que te pueda llegar a ti, que te transmita algo novedoso, y al final yo creo que es un compendio general de lo que pueda transmitir y la caída que pueda demostrar todas las facetas Trabajo, trabajo, esfuerzo y dedicación, y hay una cosa muy importante en la vida, hacer las cosas con amor Cuanto más amor repongas y más empeño, al final salen las cosas, luego hay una parte de suerte en esto, pero realmente esfuerzo, trabajo, dedicación, y hacer las cosas con amor Si, no tener ninguna prisa, ni la inmediatez, que parece que ahora es lo que prima, el hecho de que todo tiene que ser rápido, tanto una grabación de un disco, como una reproducción de una canción, como darte tu tiempo, y eso, y dedicarte a ello Y ser algo inconformista, para nunca decir, ya lo tengo todo hecho, ya lo sé todo Es el momento en que empiezas a fallar, además, cuando crees que realmente lo sabes todo Nada te va a garantizar que tengas un expediente académico o tal, y te vayan a contratar, eso no te lo va a garantizar nadie por mucho tiempo Solamente si eres bueno en tu trabajo, y es más fácil que seas bueno en tu trabajo, si te gusta tu trabajo Que digas, no, es que esto tiene salidas, con la música es igual Todos los grupos musicales, todos, desde los Rolling, a los Led Zeppelin, o Azúcar Moreno, me da lo mismo Todos han empezado a tocar en los Led Zeppelin, todos, todos, y actualmente tenemos una ley que impide tocar en los Led Zeppelin A ver, la música es igual de vuelta que de insucia, y lo que sí que a cambio de otros años, ¿no? Cuando nosotros éramos los cinco más jóvenes, había más locales para ensayar, había salas Más salas para contratar, entonces los grupos tenían más oportunidades ¿Qué estoy viendo ahora? Pues que realmente no hay salas en nuestra ciudad Para poder abarcar tantos grupos y tan buenos, también lo tengo que decir Hay mucho nivel, yo puedo decir que he podido hacer cinco mil entrevistas, por ejemplo, en la radio A cinco mil grupos diferentes, y creo que no hay oportunidades porque no hay salas para ellos Yo tengo un poco que añadir, pero estoy totalmente de acuerdo Lo que estamos atravesando también es muy difícil, hay más gente que se pueda dedicar a la música, más facilidades Y yo creo que no nos rodea un ambiente sano en el sentido que no nos puedan poner salas O facilidades para tocar o para darte a conocer, es un poco difícil en ese sentido Y la música es lo que decías, porque la parte buena y la parte mala, porque al final, si es tu pasillo que tienes que quedar con eso Porque si fueras práctico y pusieras los pros y los contras encima de la mesa, debías joder No me compensa, porque al final no está bien pagado, este es un trabajo que no se valora, desgasta mucho viajes y tal, demás Pero al final lo haces porque es pasillo, entonces tienes que apartar un poco eso y decir, bueno, voy a hacer lo que me gusta Y luego todo esto está así y yo no puedo cambiar el mundo, ¿no? Entonces, puede ser Sin que la gente te escuche, te tenga en cuenta y que, bueno, los de arriba pues van a entrar en esta situación Y aposte un poco más por la cultura en general y es que vamos a hacer lo que te encanta Y es que en Valladolid hay un nivel musical muy, muy bueno, ¿no? Sí Vamos, yo viajo por toda España, tú también Normalmente yo siempre pregunto, ¿hay un concierto ahí en algún sitio? Voy y lo veo y Valladolid hay muy, muy, muy buen nivel musical Muy bueno Bueno, pues hemos disfrutado del buen hacer en Clave DC y ahora vamos a pasar con una formación Los cuales buscan en cada momento pues festivales, micros abiertos para dar visibilidad a sus canciones con su estilo alternativo Eso es, Carlos, y además con una temática también variada, con amor y desamor, lucha y libertad y demás pasiones por la vida Así que, sin más preámbulos, os dejamos con los vallisoletanos en pecado Bueno, yo soy Frank y soy el guitarra, uno de los guitarra Yo soy José, soy el batería y hago voces de coros Yo me llamo Nico y soy voz y guitarra Yo soy Fito y toco el bajo y hago coros Y nada, el grupo es en pecado y nada, somos de aquí de Valladolid y muchas gracias por todo, por traernos aquí En realidad nos conocimos todos en la escuela de Alzapúa, que hacíamos una actividad que se llama Combo Y eso fue sobre el 2018 aproximadamente Y después ya a partir de ahí, en pandemia en el 2020, en septiembre aproximadamente, ya por Skype Y eso ya decidimos formar lo que es el grupo, pero con temas propios, antes hacíamos versiones, etc. Pues cada uno tiene el suyo Claro, yo en mi caso de críos, con 14, 13 años, pues en el pueblo, un amigo tuyo que tiene una guitarra Y sabe canciones de Metallica que te gustan y te quedas alucinando Y empiezas con él, pues a aprender cosillas y con dos guitarras, pues a hacerme cosillas Y ahí empecé, en mi caso fue así, empecé así Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, ha sido aquí en Valladolid Yo que soy de Galicia, cuando vine a Valladolid, he tenido la oportunidad de conocer a la gente, sobre todo en la academia Realmente nos conocimos todos Y ahí ya, y ahí fue donde realmente empecé a tocar la batería y a conocer gente realmente Como es el caso de aquí, de mis compañeros, que son realmente, vamos, donde los conocí, a todos Creo que es difícil, porque cada uno tenemos nuestros gustos diferentes Son gustos vitales, de alguna manera A mí, por ejemplo, me gusta mucho el blues, el jazz, después también música en general, todo, ¿no? Después ya cada uno determina otras cosas Sí, yo también, bueno, un poco de todo Yo soy un poco más diversificado, de alguna manera Entonces yo tengo gustos un poco de todos los estilos Yo creo que al final nos afincamos en el rock de los 80, de los 90 Que era pues cuando nosotros nos empapábamos de la música Y bueno, un poquito cada uno en su línea, aporta en sus gustos musicales Pero en los años 80, 90, donde teníamos la juventud y que nos gustaba la música a tope y tal Pues es lo que nos ha quedado ahí, un poco el poso Bueno, yo en mi caso tengo un poco de raíces, de crío, mucho heavy y luego terminé con el heavy Y luego pues tengo rock, punk, y ahora estoy muy abierto a muchísimo equipo de música Ahora me gusta mucho, muchos estilos Componemos todos, todos hacemos canciones, todos hacemos letras, todos hacemos, es que no sé, es muy natural Sale algo muy natural El aporte, yo creo que es el aporte de todos en general Yo creo que todos aportamos algo al grupo Y aprovechando realmente todo eso a final, es lo que realmente nos hace ser como nosotros, de alguna manera Bueno, que se nos conozca aquí en Valladolid E intentar salir un poco también ya pues a otras provincias y tal Pero bueno, fundamentalmente con que se nos conozca en Valladolid de momento, vamos bien Como ya, pasito a pasito Queremos tocar y tocar todo lo que podamos, en todos los sitios, tocar, tocar y bueno pues estamos con disco y seguir haciendo canciones, componiendo canciones que es lo que nos gusta y tocar y tocar y tocar, esa es nuestra meta y disfrutar Estamos, bueno, yo imagino que la gente que nos conoce ya sabe que estamos en un proceso de grabación de un disco Y entonces realmente yo creo que es un poco la parte principal que estamos ahora trabajando En cuanto esté grabado, imagino que ya saldrá directamente a la luz Y yo creo que estamos todos a más implicados en esa parte que es muy importante para nosotros Porque aparte es un aprendizaje que nos ha venido muy bien para todos Y de alguna manera pues es una experiencia que nos va a ayudar también a formarnos como músicos también de alguna manera Música Música Hablan de un viejo lugar Donde no existe el dolor Hace ya tiempo pasó Y un equilibrio existió Vino un soldado de luz Que procedía del sol Entonces la vida dio Fue un regalo de un dios Música Un paraíso un heredé Con armonía vital Dicen que ella le amó Música Y ahora sucumben los dos Un planeta esquilmao Por el hombre invasor Sabes que sepa Que se extinguirá Que se extinguirá Por irracional La mano invisible y letal Seguida En su amor Pensar Que se extinguirá Y tú sabes que no puedo estar sin tu luz Porque pensaba que tú estarías siempre ahí Porque sabes que no puedo estar sin tu luz No puedo estar sin tu luz Pensaba que tú estarías siempre ahí Porque sabes que no puedo estar sin tu luz Pensaba que tú estarías siempre ahí Porque sabes que no puedo estar sin tu luz El hombre y la tierra ¿Crees que este concurso a lo mejor es importante para el mundo musical O que se conozca gente nueva y estas cosas? La idea yo creo que es brillante Y todo dependerá de la difusión que le deis Pues me parece bastante bien la verdad Hay que dar a conocer a los chavales que hacen música por ahí Pues muy bien, porque yo creo que de hecho hay un mogollón de canciones artistas Que no los conoces y de repente los encuentras Y pueden ser algo que te guste bastante Sí, y tener la iniciativa de crear cosas así es muy interesante Pues por eso Porque yo creo que hay artistas que Gracias a esto los conoces Y te pueden llegar a gustar más que otros que son muy comerciales O muy conocidos Yo creo que todo el mundo se merece una oportunidad Y está bien dársela Pues yo creo que es una muy buena iniciativa Sobre todo para promover lo que es Valladolid En cierta parte Hombre, es una medida que pueda atraer artistas Y un buen escenario musical Creo que es Valladolid A mí me parece de puta madre la verdad Sobre todo en lo que a mí me mola Que es el rap hay muchos chavales que lo hacen muy bien por aquí en Valladolid La verdad que me parece muy guay O sea, al final dais una oportunidad a gente que no la tendría Si no, por su cuenta Me encanta Que se promueva la música local O cualquier grupo un poco más pequeño Para que tenga un poco más de conocimiento Tiene buena pinta Sí, yo también depender de los artistas Pero vamos que también tiene buena pinta Qué buen sabor de boca nos ha dejado este grupo Y para cambiar un poco de aires Pasamos a una solista Su apuesta musical se desarrolla entre el canto Acompañado de guitarra y de manera poco común Un ukelele Carlos, ¿tú sabes lo que es un ukelele? Tengo ni idea ¿Vosotros sabéis lo que es un ukelele? Bueno, pues en breve sabremos lo que es La andadura musical de esta artista Pasa por los micros abiertos De la ciudad de Valladolid Y ha crecido junto a grupos de enclave de C Sus influencias pasan por Iván Ferreiro, Sabina, Leiva, entre otros Bueno, pues si todavía no sabéis enterado lo que es un ukelele Vamos a descubrirlo dándole paso Bueno, pues yo soy Teru Tengo 21 años Y estoy estudiando teatro aquí en Miguel de Libes Y aparte del teatro, pues la música siempre ha sido algo que No sé, que ha formado parte de mi vida Desde que aprendí a tocar la guitarra Empecé a escribir Y es un camino que me interesa mucho Y en el que me apetece formarme cada vez más Y estar como más metida en este mundo Pues en verdad creo que mi padre un poco Porque empecé a tocar la guitarra Porque él tiene una guitarra en casa Que estaba ya abandonada Unas navidades la cogimos, la arreglamos Empecé a aprender Y por ello pues seguí tocando Y es cuando ya empecé a escribir Y a meter música a lo que tenía escrito Entonces sería un poco mi padre Sin quererlo, sin tenerlo él consciente Sin ser consciente de que él lo estaba haciendo yo creo Pues últimamente estoy escuchando mucho Leiva y Sabina Creo que son los que ahora mismo están más en mis listas de música También Ángel Stanic me gusta mucho Tanto sus letras como la música que hace Ed Maverick y ese tipo de música También que la hace Soul Soul también me llama mucho la atención Miña Polaca Es otro grupo que también me gusta un montón la verdad Creo que serían un poco esos referentes así A estos grupos Pues igual diría que la voz yo creo que tiene algo diferente A lo mejor de otras voces Vaya que todas son diferentes Es que es una palabra un poco ambigua Pero igual te diría la voz o las letras Como que la forma de estructurar las canciones Y las letras que hay Como que no son del todo abiertas Hay cosas que podrían parecer incoherentes Pero que creo que tienen ciertas imágenes O ciertos recursos que a mí me hacen gracia Y que creo que el espectador o el público puede ser como Uy ¿y esto? Y no sé Es como ese punto de Qué raro pero me gusta No lo había escuchado Creo que es algo de eso Pues tengo un par de canciones grabadas Y sí que me gustaría hacer igual algún videoclip Subirlo a plataformas Así que tengo en la cabeza en este año Ampliar un poco el grupo Dejar de ser yo Y conseguir más instrumentos Con los que poder tocar mi música Y además ir grabando poco a poco las canciones Y subiéndolas a plataformas Pues ahora mismo en Instagram únicamente Que se llama teru.riesgo Y ahora mismo lo tengo solamente ahí Pero sí que tengo la visión a futuro De subirlo a Spotify Y a YouTube En principio esas dos plataformas Tengo la cuenta Estoy teñida de ella hasta el fondo Estoy teñida de ella hasta el fondo Y estoy teñida de ella hasta el fondo Mientras disimulas me enseñas los dientes Te recoges mi oreja Cuidado el pendiente Y masacre de Texas Aire calcinado Cabeza centro izquierda Cabeza relieve Los labios los miro Me besan relieve La estepa verde azul y blanco Y a uno Sexto, 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 tres A uno Sexto, sexto, un, tres Ya estoy teñida de ella hasta el fondo Yo estoy teñida de ella hasta el fondo Ya estoy teñida de ella hasta el fondo Calidad, brisa, piel, eriza La persona presente Sospecha en voz alta Las botas de hierro Secando la playa Y tú coges el móvil Yo sonrío por dentro Me asomo, arrugo Me arrancas el ceño Y me dices Te quiero Te agarro el dedo Me gustas, te odio Lo dice tu pelo Porque yo Soy un cachorro Me asomo al balcón Dibujo tus ojos Ojos del revés Porque estoy teñida de ella hasta el fondo Yo 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 estoy teñida de ella Yo estoy teñida de ella hasta el fondo aún, ¿verdad, Carlos? Así es, Denisse. Mañana os queremos volver a ver aquí con otros tres semifinalistas y apoyando aquí a nuestros artistas emergentes y tanto Denisse como yo, aquí estaremos. Gracias. Gracias.